La lucha libre entre nosotros Estos rivales no son fáciles como lo son los payasos Pura Santa Sí, claro que sí, como lo menciona No son nada fáciles, la verdad Tienen mucho talento Mucho Mucho buen entrenamiento de la lucha libre Entonces nos costó el trabajo Pero también demostramos mi compañero futuro y yo Que tenemos la calidad y la capacidad para enfrentarnos a ellos Pues bien contento Más que nada de estar aquí con la gente de la arena Shaolin Y este Pues contentos igual de demostrar De lo que somos capaces Y de que somos capaces de mostrarnos De enfrentarnos con gente como ellos De experiencia Que ya han recorrido el país Con campeonatos de parejas Alfa demostró mucho de la escuela que trae Y yo también Y espero que la gente se haya quedado contenta con nuestro trabajo ¿Qué podemos esperar de ustedes dos? Te veíamos programado en la función de Federación Wrestling Pero ahora vienen nuevos proyectos también para ambos ¿No? Pues Ahorita estoy enfocado más que nada en lo que viene siendo la Cueva del Dragón Que va a ser el próximo 5 de septiembre en la arena Coliseo Huacalco Y pues preparándonos todos los días para ese compromiso tan importante Y esperando oportunidades grandes Desafortunadamente Federación Wrestling ya no se dio Pero yo sé que tengo la capacidad para proyectos como ese y más grandes Alfa ¿Qué podemos esperar para el cierre de 2021? Claro que sí Como le dijo ya mi compañero Futuro Estamos ahorita con la Cueva del Dragón también Próximo domingo en la arena Coliseo Huacalco Ahí estaremos nuevamente demostrando nuestra capacidad Nuestro talento para todo ese público Pues amigos Apunten bien sus nombres Alfa y Futuro Porque son dos grandes luchadores Síganlos Y no les pierdan huella Muchas gracias por el espacio Muchas gracias